¿Dónde están los policías cuando los necesitas? Bueno, tengo la respuesta para ti. Hacía viento en Las Vegas cuando el contenedor de basura vacío de Sean se volcó en la carretera justo delante de una SUV. El conductor pudo detenerse a tiempo, pero dudaron en salir debido al tráfico. Fue entonces cuando un policía se detuvo detrás de ellos y salió para lidiar con la obstrucción en la carretera. No solo el policía movió el contenedor de basura para que el conductor de la SUV pudiera continuar su camino, sino que lo llevó todo el recorrido de regreso a la casa de Sean, donde pertenecía. Ese policía se merece una condecoración.